pero entonces ellos me enseñaron digamos a limpiar la clínica y esta clínica digámoslo está muy diferente a ésta que le ve ahí de diferente creo que es más óptima la de arriba o está mucho mejor elaborada la de arriba puede ser pueden estar igual pero ahí le ve la diferencia de que está llena de chiquiritos de mugrecitos entonces ahorita le meto más trabajo porque ya después de terminar el sombrero entonces comienzo a quitarle todo esto